Bueno, entonces empezamos con la conversación. Bueno, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la utopía. La idea es, bueno, conversar en torno a la palabra utopía y a la palabra humanismo alrededor del Quijote. Sabemos que Don Quijote es una obra que desborda las categorías. Y en relación al tema de esta conversación sería interesante discutir esto de la utopía. ¿Utopía contra utopía? ¿Fantasía? ¿Dónde o cómo inscribirá Don Quijote? Amelia. En realidad, en una obra como el Quijote, el registro utópico, lo que entendemos por registro utópico, mi particular parecer es que está ausente porque el renacimiento comienza la literatura utópica, pero el único precedente en el momento en que Quijote se publica es More, es la utopía de More. Y ciertamente yo no conozco ningún trabajo que muestre o demuestre que Miguel de Cervantes conociera este texto. Podría sin duda alguna conocerlo por lo siguiente, porque a él ya le tocó la fase tridentina del catolicismo y por lo tanto More ya había adquirido el Estatuto de Mártir, pero dudo que él tuviera mayor conocimiento de un texto como la utopía. Y las otras dos grandes utopías, la Ciudad del Sol o la Atlántida de Bacon, no están todavía escritas. Por lo tanto, no se puede hablar de que en el Quijote haya una literatura utópica en el sentido propio. Tendríamos que acudir a categorías mucho más forzadas, como las distópicas, para decir lo que ocurre en el Quijote. Con todo, en el Quijote, en sus dos partes y mucho más en la segunda, hay un uso extravagante, adrede, extravagante de la imaginación temporal y espacial. Si cualquiera de nosotros intenta hacer los viajes que don Miguel atribuye a don Quijote en la mancha en el tiempo en que se los atribuye y en la medida que los hace y caminando o a caballo en un jamelgo no muy bueno, acompañado por un rucio no muy espléndido, va a ser que no va a poder. Entonces, hay unas distopías temporales, pero hoy sobre todo hay un uso asombroso e irónico del espacio que aparece en episodios tan conocidos como la Cueva de Montesinos, donde cuando Don Quijote sale dice haber estado unas largas horas y no ha estado sino un rato, haber visto allí lo inimaginable de ver cuando es de todo punto imposible o en el episodio más asombroso de la insula, que nadie sabe dónde queda, ni qué es una insula, ni qué rara es una insula que no está rodeada de mar, sino que es una insula que está en tierra y de la que uno sale y entra no sabe bien cómo, por qué. Y luego hay forzadas entradas en el episodio más largo, que es la casa de los duques, la gran mansión de los duques, el supuesto vuelo espacial, todas las bromas que tienen que ver con enloquecer aún más a un loco. Sin embargo, aún existiendo esto, sí que existe uno de los elementos de la crítica utópica, yo creo que sí existe, vosotras me diréis cómo lo veis. Cervantes no está contento con el mundo en que vive, probablemente como bien dijo Ortega hoy, cree que no hay manera de cambiarlo, pero no es un mundo que se presta a estar contento con él. Quien se adapta a este mundo no está bien. Y eso sí que es un elemento tensional que siempre existe en la literatura utópica. Lo que pasa es que yo pienso que la literatura utópica en sí misma es mucho más ordenancista. Siempre prevé el fin al que vamos a llegar y el camino para lograrlo y sobre todo clasifica mucho. Mi experiencia en la literatura utópica es que siempre hay los que se mandan, se llaman no sé cómo, se dividen en tres grados, se visten de tales colores, los siguientes son de tal manera, etc. No vamos a encontrar nada de eso en Cervantes. No solo porque no pertenece a ese género, sino porque es que no le va. Ah, el ingenio de don Miguel es una cosa infinitamente más estrambótica y libre a la vez. Imaginemos, solo por imaginar y pincelar escenas. Recuerdan que muchas escenas del Quijote han dado origen a episodios enteros de la cultura que tienen vida propia. El retablillo de Maese Pedro. ¿Dónde se finge un mundo? Y don Quijote cree que es el mundo. Lo tiene delante y lo deshace a espadazos porque se va a producir ahí algo que no está nada bien, que es que sea raptada y no liberada, como debe la gentil Melisendra, y que eso no puede ser. Hay muchos episodios en los cuales lo que no es posible comparece. Y esto lo vemos especialmente bien si comparamos el don Quijote de verdad con el Quijote de Avellaneda, que finge de las mismas maneras episodios imposibles, pero con una falta de dulzura impresionante. Lo que caracteriza realmente a don Miguel es lo que yo llamaría, ya sé que es una manera rara de llamarlo, pero yo siempre ante el Quijote, que es un libro que me leo todos los años, no sabía que era un consejo de tan buena fuente. Me lo leo porque yo aprendí a leer en el Quijote y yo creo que es más, Julio, que tuvimos el mismo libro. Sí, yo tuve mucha suerte. Yo me libré de unas señoras monjas que eran un poco peligrosas, porque algo pasó, yo tuve suerte y me libré. Y entonces fui a caer en manos de una gente que quedaba allí como medio emboscada y que probablemente tenía uno, su origen cultural y tradicional era en los años 20 o 30, de la historia española, y que nos decían que el Quijote era el primer libro que había que leer, lo cual a los ocho años no tiene mucho sentido, la verdad sea dicha. Entonces nos dieron, según ellos, una edición infantil. Se notaba que era infantil porque tenía grabados de Doré. Eso era todo lo infantil que tenía. Y luego, al final de cada capítulo había un glosario. Por ejemplo, ponía Morrión, parte del yelmo que cubre la mejilla y va desde no sé dónde, no sé dónde. Decías, voy aprendiendo. Así que, ¿qué pasa cuando te enfrentan a un libro de esta naturaleza? Pues que verdaderamente lo acabas entendiendo y acaba formando parte de cómo piensas. Quieras que no, el libro te habita. Y yo no sabría vivir sin el Quijote. Pero si lo tengo que situar diciendo realmente a qué tradición pertenece, creo que es más el origen de una tradición que que pertenezca a ninguna. O sea, Don Quijote es un origen. Y de él sale el Tristan Sandy y salen muchas otras cosas. Pero no hay una tradición encajable. Que esto lo hacía Don Miguel porque era, no lo sé, Don Miguel ha sido uno de los genios más raros que ha producido probablemente no solo la lengua que tenemos en común, sino en general la vida, que se da a sí misma este capricho y que de vez en cuando saca un genio, ¿no? Porque yo creo que él no lo sabía. Él solo se divertía enormemente haciendo lo que hacía. Lo notas en cómo escribe. Yo no conozco a nadie que escriba como él. Y los hay muy buenos. López de Úbeda tiene un vocabulario mucho más amplio que el de Don Miguel, por ejemplo. Pero no sabe decir escuderil. Y otras palabras que claramente Don Miguel se inventa. O sea, desinencias imposibles aplicadas a palabras para reírse del asunto. El episodio de los galeotes, ¿qué les parece? Voy a organizar aquí la justicia. Estos hombres, ¿a dónde vais? ¿Nos lleva el rey de las Españas? ¿A dónde? ¿A galeras? No, pues por hablar de más. Son estas cosas. Si nos hubiéramos callado. Poca cosa es esta para llevar a unos hombres a padecer tanto. Voy a liberarlos. Los libero. ¿Y qué hacen? Me apedrean. Entonces también saco una conclusión y le digo a mi criado escuderil, escudero, amigo, no se sabe qué más. Si es que Sancho no se puede ayudar a gentes viles porque siempre es que te devuelven de esta manera las cosas. O sea, yo no sé cuánto de Don Miguel hay en Don Quijote. Pero yo creo que hay mucho de alguien que tiene un ingenio peculiarísimo y que quiere contar el mundo tal y como él lo ve porque bien le parece y porque puede. Que tiene una libertad asombrosa. ¿Eso es utópico? No. Pero si quisiéramos hacer una historia de la libertad, la libertad literaria tendría que estar dentro. Y el Quijote estaría en la fundación misma de la libertad literaria. Yo lo veo así. Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy hablando con Amelia a la hora de afirmar que Don Quijote no es una obra utópica. No es una obra utópica porque ya en ese momento hay el inicio de una tradición que está muy bien codificada con el primer paradigma utópico moderno que es el de Thomas More, que es un paradigma utópico espacial en el que la utopía como espacio alternativo se construye en un lugar alternativo, que es una isla. ¿Funciona o no? Que es una isla, ah sí, ahora sí. Que funciona en un lugar alternativo, que es una isla. Eso ya está colocado y desde el punto de vista de esa incipiente tradición o incluso desde el punto de vista de la tradición antigua de la utopía, el Quijote no encaja. Eso es cierto si pensamos en términos de tradición. Pero hay una cosa que es interesante y es que a pesar de esta realidad la gran mayoría de la gente pues piensa en Don Quijote como un personaje utópico, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una paradoja que es central dentro del texto mismo y que es lo siguiente, el hecho de que Don Quijote no es un personaje utópico, es un personaje que se mueve por un impulso utópico pero que no encuentra nunca la forma de transformar ese impulso en una utopía. Es decir, él se mueve por el impulso que alimenta todas las utopías que es el de buscar un mundo mejor. Pero ahí es donde lo que es fundamental es clarificar el concepto de la utopía. Porque uno de los problemas con una palabra como utopía es que todos la utilizamos y la utilizamos según el lenguaje común y según el lenguaje común hay dos aspectos en la palabra. Uno es el de quimera, algo que es un sueño, un sueño de algo, de un mundo perfecto, lo que sea. Y el otro es que connota algo irrealizable. Entonces hay que separar nuestro concepto de la utopía de esa forma de utilizar la palabra que tenemos todos cotidianamente. Y hay que repensar realmente lo que es la utopía. Y para repensar lo que es la utopía uno de los pasos yo creo necesarios es el de separar la utopía del paradigma que creó Thomas More. Porque Thomas More crea un paradigma sumamente coherente, sumamente poderoso que nos enseña que la utopía es un proyecto es un proyecto que se levanta contra una crítica de la sociedad que es lo que va en la primera parte de la novela de Thomas More y que frente a esa realidad social que uno critica puntualmente uno busca, imagina, construye un espacio alternativo de resolución simbólica. Es decir, donde simbólicamente se resuelven todos los problemas que aparecían en la realidad histórica. En el caso de la novela de Thomas More pues la injusticia, la lucha de clases, la desigualdad social todo esto se resuelve en la sociedad imaginaria de la isla de utopía. Y ese es un paradigma enormemente poderoso. Pero aquí conviene recordar lo que dice Ernst Bloch que es uno de los pensadores más iluminados más confusos a veces y más iluminadores sobre lo que es realmente la utopía. Y él en un momento determinado dice voy a citar de memoria o sea, no va a ser una cita exacta pero parafraseando, dice reducir lo utópico al paradigma de More o simplemente orientarlo en esa dirección sería equivalente a reducir la electricidad al ámbar simplemente porque el ámbar fue la materia donde los griegos observaron por primera vez el fenómeno. Es decir, para plantearse si una obra es utópica o no es utópica uno de los canades de aproximación es la tradición y es decir, encaja o no encaja dentro de una tradición pero el otro es realmente el repensar reconceptualizar lo que constituye lo utópico. Y si liberamos lo utópico de ese paradigma de More nos damos cuenta de que lo utópico es un registro de lo imaginario y es un registro de lo imaginario que imagina el mundo de una manera particular no de cualquier manera de una manera particular podemos decir que la utopía es una fantasía pero es una fantasía particular con unas características muy específicas y de acuerdo con la teoría de Bloch lo que diferencia la utopía de la fantasía la fantasía es lo que se llama wishful thinking o sea, los sueños del deseo la imaginación del deseo es el hecho de que la utopía se construye siempre o sea, configura siempre un espacio alternativo de resolución a contradicciones históricas puntuales. En ese sentido, Pinocchio por ejemplo no es una utopía es una fantasía que nos puede gustar más o menos la idea de un niño de madera que es bueno y se convierte en un niño de verdad después de haber sido malo pero eso no es una utopía eso no tiene absolutamente ninguna base en la realidad ni resuelve ningún problema de una realidad que es la realidad en la que se crea Pinocchio en cambio, si pensamos en lo de More la construcción de More sí es una utopía pero lo utópico entonces se convierte en un registro particular de la imaginación con una función particular que es la de ir configurando esos mundos alternativos lo utópico intersecta con muchos discursos diferentes y uno de ellos es el discurso de la novela y en el caso de la novela de Thomas More o de las utopías relacentistas es lo que encontramos el paradigma de More no es el único hay otros por ejemplo en el siglo XVIII hay un escritor francés Sébastien Mercier que escribe una novela que es la año 2240 en el año 2240 en la que un parisino se va a dormir y se despierta 700 años más tarde y cuando se despierta se pasea por un París que es una maravilla de ciudad y en la que aparecen resueltas mágicamente porque no interviene la historia todos los problemas que configuraban la realidad del París histórico de 1790 que es cuando el viajero se duerme entonces aquí lo que tenemos es un cambio de paradigma una nueva intersección de la imaginación utópica con el discurso de la novela pero un cambio del paradigma espacial de More que decía la utopía está en otra parte al paradigma temporal de Mercier que dice la utopía está en otro tiempo y a partir del siglo XVIII la utopía está en otro tiempo pero ese tiempo es el futuro y esa idea de la utopía en el futuro se conjuga con una nueva teoría de la historia que es la que elabora gente como Turgot cuando dicen que la historia es un progreso de la humanidad hacia un mundo mejor y converge con otra gran línea de pensamiento utópico que es la de Condorcet que es el que dice que la perfectibilidad del ser humano es infinita y entonces todo esto va creando el horizonte para un nuevo humanismo que es el humanismo de una realidad centrada en un ser humano que es infinitamente perfectible y que se mueve a lo largo de un continuo que es una historia progresiva hace un tiempo mejor es otro ejemplo de cómo funciona esa imaginación utópica en la intersección con distintos discursos y en distintos periodos históricos el siglo XX por ejemplo se centra en la crítica o la verificación del fracaso de los paradigmas utópicos si cogemos una novela como por ejemplo Los pasos perdidos de Alejo Carpentier lo que vemos es que minuciosamente va descalificando el paradigma utópico espacial y luego el paradigma utópico temporal ¿verdad? y luego si cogemos cien años de soledad pues ahí lo que tenemos es interesante porque tenemos por una parte el contraste entre el principio de Macondo que es la fundación utópica del lugar utópico y luego la destrucción de Macondo en sus intersecciones repetidas con la historia que comienzan con el comercio de animalitos de caramelos de Úrsula y en ese sentido claro es una crítica de la utopía o sea la utopía no puede funcionar pero hay otras formas de exploración de la utopía en Gabriel García Márquez que nos recuerdan que hay otros registros de la utopía que no son siempre en torno a comunidades sociales por ejemplo la historia de Remedios La Bella pone en cuestión una de las grandes construcciones utópicas del pensamiento occidental que es el amor entonces esto nada más para ver cómo es de complejo el fenómeno pero con todo esto volvemos a la pregunta y es si la novela de Cervantes Amelia y yo estamos de acuerdo en que no es una novela utópica entonces ¿por qué es que crea la impresión de que eso es utópico lo que pasa en el Quijote es utópico por una parte el personaje que está volcado hacia la búsqueda de un mundo mejor ¿verdad? y por otra parte esa proliferación de mundos imaginarios en los que se buscan soluciones lo que pasa es que las soluciones que busca el Quijote son soluciones fantásticas no son soluciones utópicas pero eso nos da la medida de hasta qué punto la novela es original y es rica en sus múltiples intersecciones con lo utópico no adopta un paradigma utópico pero cuando el lector deja el libro del Quijote sobre la mesa y dice no es que esto esta novela en realidad hay algo esto tiene que ver con la utopía claro que tiene que ver con la utopía pero tiene que ver con una reflexión muy particular que hace Cervantes siempre apoyado en un escepticismo fundamental y el escepticismo es enemigo de la utopía pero apoyado en un escepticismo fundamental pero si nunca realmente frente en ese sentido es un poco como Don Quijote yo creo frente a los fracasos repetidos abandonar ese impulso hacia una humanidad mejor y un mundo mejor y esa es una de las paradojas centrales del texto en mi opinión que además está a nivel del personaje y yo creo que está a nivel de la obra en total y de ahí el que nos quedemos siempre con la impresión de que bueno algo utópico hay en esa novela esta palabra que usaste registro me parece muy importante porque en el Quijote además de las múltiples voces los múltiples escenarios los múltiples movimientos el cruce genial de muchísimos discursos hay también registros diferentes que nos muestran por una parte a un Quijote instalado en su época que es época que ya ha heredado la discusión sobre la utopía con algunos rasgos algunas estructuras de sentimiento algunos ideologemas que atraviesan ya un tamiz utópico en efecto no es una novela como tú lo has dicho y estoy de acuerdo aquí que adopte el paradigma utópico de ninguna manera no obstante ello aparecen muchos registros y muchas capas por una parte guiños alusiones a la discusión utópica recordemos que tanto la utopía de Moro como algunas escenas de otros autores van a hablar ya van a hacer referencia a la isla a la insularidad como un lugar fuera del mundo conocido Zizek dijo una frase que me parece genial que a partir de los viajes de exploración se pasó de la idea de abismo a la idea de horizonte de la idea de un mundo cerrado a la idea de un mundo abierto entonces esta idea de apertura del mundo está atravesando el Quijote aunque como decía ayer Amelia el del Quijote es un viaje al corazón de la mancha es decir un viaje contra los viajes de ultramar precisamente pero la idea de viaje la idea de incertidumbre la idea de aventura están ya presentes en el propio Quijote entonces hay algunos elementos que son guiños a la literatura utópica retoma recordemos que la propia utopía de Moro surge en 1516 a partir de la invención de un personaje que habría viajado con Américo Vespucio y se habría alejado de la ruta de Vespucio lo habría abandonado y al regresar a Europa se encuentra con los personajes de la ficción de Moro la propia noción de utopía también es compleja porque nos puede mandar tanto a la idea de no hay tal lugar porque Moro pone utopía y este utopía puede mandarme al outopía en griego o al eutopía entonces tanto puede querer decir no hay tal lugar no lugar como decir un lugar mejor un lugar bueno están estos dos sentidos y yo creo que en el Quijote en la amplitud en el abanico impresionante que plantea hay diálogos miradas que se suscriben a la vieja idea utópica o nueva idea utópica pero más ligada al renacimiento hay también el desencanto ante el ideario renacentista humanista entonces está a la vez inscribiendo ciertos rasgos con la utopía particularmente algunos elementos de la isla barataria a la que llega Sancho a tomar decisiones hay ciertos guiños utópicos en barataria pero también hay melancolía hay desengaño respecto de esta situación hay entonces una postura crítica una postura desencantada de la idea de utopía y hay por último como dice Maraval Maraval es interesante porque trabaja en dos periodos de su vida la idea de utopía y se contradice es decir cambia el mismo sus sus enfoques sobre utopía en el Quijote de algún modo dice Maraval en una preciosa frase refleja la utopía en el espejo de la ironía hay también en el Quijote en esta risa desencantada hay risa gozosa en el Quijote risa desencantada en el Quijote que reflejan como un espejo deformante ciertas ideas hay un autor Philippe de Saint al que consulté a partir de mis trabajos sobre ensayo que tiene un libro que se llama El gusano y la manzana la idea de este título tan elocuente es que el renacimiento el humanismo el primer humanismo entregaron la idea de una manzana perfecta pero ya desde el 1600 se está viendo que la manzana escondía escondía un gusano es el choque que también es el choque quijotesco por excelencia entre la realidad y el ideal ¿no? es decir como el ideal se golpea con una situación política económica jurídica monetaria de enorme complejidad entonces ya es el quijote se ubicaría en este retorno crítico a los viejos ideales puestos ahora al servicio de los nuevos tiempos ¿no? Sin embargo a ver este es el bueno porque es el que funciona sin embargo yo os quiero leer un par de párrafos por aquí porque es que ya que los escribió bueno será que los oigamos porque son como son vamos esto yo cuando a veces cuando todavía daba clases presenciales se me quejaban y decían pero ¿por qué hay que leer a los clásicos? y yo decía hombre ¿por qué hacen listo? es como inteligencia en píldoras usted va normal lee a un clásico dos paginitas al día y le entra ¿sabe? no ha tenido que trabajar le entra a usted ya ello es una cosa fantástica y eso que ahorra claro ¿qué se piensa del Quijote? a ver de nuevo esta mañana Julio decía a mí de niño me hacía reír y contaba la falaz anécdota de Felipe II porque siempre se dijo aquello del Quijote es un libro que hace reír a los niños pensar a los varones maduros y llorar a las personas ancianas es decir ¿por qué? dice porque expresa todas las edades de la vida no hay nada que le sea ajeno y cada vez el mismo episodio te dice cosas diferentes pero no hemos de olvidar que Cervantes lo empieza en broma es decir es una magnífica broma y es una broma sobre los libros de caballería que es lo que a la gente le gusta leer nunca olvidemos nunca olvidemos que es una magnífica broma y eso es así entonces ¿por qué? porque lo que por ejemplo el mundo de Cervantes es muy amplio ¿cuál es el destino? Cervantes pese a que intenta en efecto encontrar empleos en América muy en serio no se lo tomaba porque aspiraba a lo que no le darían nunca y no el destino todavía la corona hispánica en el que don Miguel cree es verbería es las empresas del emperador César Carlos cuando va realmente a atacar en el Mediterráneo es donde él va con don Juan de Austria a vencer al turco el destino de la corona hispánica no está en América que no sabemos todavía lo que es ni lo grande que es pese a todo lo que cuentan es el Mediterráneo es el Mediterráneo de la tradición grecolatina y del humanismo grecolatino ese es el que hay que reconquistar que por cierto no se deja el mismo como prisionero que ha estado en berbería se da cuenta de que eso no está ni para hoy ni para mañana entonces que de repente encima vuelvas a tu pueblo y la gente se dedique a leer el Amadís el no sé quién y toda una gente que conquista vence claro le produce reflexiones de este tenor que son muy buenas que yo les pido que me sigan con esta porque tiene su gracia que es tiene que ver con el conocimiento a Cervantes que le da los libros de caballerías están escritos por una gente que en la viuda vio un castillo que en la vida estuvo en una batalla que en la vida conoció a nadie principal realmente vean como lo cuenta es esto en todas esas novelas sucede primero parodio parafraseo y luego cito sucede que un caballero se entra por un lago hirviente y sin mediar más palabra así como pisa con denuedo la lava llameante o se embarca en esquife que no lleva vela ni timón se encuentra en un paraje donde todos son prados fuentes amenas frondas y arroyos espejeantes hasta que descubre siempre un castillo pero lo mejor es que esto lo cuente Cervantes en el idioma que maneja castillo o vistoso alcázar cuyas murallas son de macizo oro las almenas de diamantes las puertas de jacintos y finalmente él es de tan admirable compostura que con ser la materia con que está formado no menos que de diamantes de carbunclos de rubíes de perlas de oro y de esmeraldas es más de estimación su hechura pero como además esta broma parece que le parece poca entonces sigue y hay más que ver después de haber visto esto que ver salir por la puerta del castillo un buen número de doncellas cuyos galanos y vistosos trajes si yo me pusiera ahora a decirlos como las historias nos lo cuentan sería de nunca acabar y tomar luego la que parecía principal de todas por la mano al atrevido caballero y llevarle sin hablarle palabra dentro del rico alcázar o castillo y hacerle desnudar como su madre le parió y bañarle en templadas aguas y luego untarle todo con olorosos ungüentos y vestirle una camisa de zendal delgadísimo toda olorosa y perfumada y acudir otra doncella y echarle un mantón sobre los hombros que por lo menos dicen que suele valer una ciudad o aún más este es Cervantes de verdad y cuando tú lees esto no te puedes tomar en serio la mitad de toda la literatura que se ha escrito ni antes ni después o sea te da un sentido de la no de la realidad de lo que es propio admitir como literario sumamente cauteloso y hermoso Cervantes es un gran maestro de estilo pero de estilo espiritual de la gente que lo lee lo mejor que tenemos quienes manejamos la lengua de Cervantes si realmente admitiéramos y cultiváramos su magisterio lo mejor que haríamos sería tomarlo por maestro de contención porque es espléndido yo ahora me voy a solo a este pero traigo más porque esta mañana me acordé de que yo no en mi juventud pero no bueno no tan allá de ella había escrito una cosa sobre Cervantes que no publiqué jamás y dije tate esto lo voy a cazar yo y ahora existe una cosa que se llama Dropbox no sé si os habéis enterado yo sí me enteré hace poco y la uso como vamos que lo paso como yo que sé pero quiero pensar en una cosa la segunda esto has dicho bueno el humanismo dice el humanismo has dicho Cervantes ya está desencantado probablemente sí porque hay una cosa que desencanta a Europa hasta que la vuelve a encantar que son las guerras de religión cuando esta mañana de nuevo se cita a Ricote y a los moriscos y a los que vienen porque se han tenido que marchar y a los y a los que eran medio iluminados o vete tú a saber qué o a los que eran judíos hay demasiada gente a la que se está echando de casa y hay una metáfora yo creo pero esto casi lo dejo para cuando me creáis más que de momentos veo escépticos hay una gran metáfora en el Quijote sobre la propia corona hispánica pero mejor hablamos del humanismo primero o sea estáis tan convencidas de que realmente yo creo a ver don Miguel ha sido un buen estudiante tiene una excelente memoria y además tiene el gusto por el idioma don Miguel guardaba palabras como otra gente guarda piedrecitas cuadros navajas barberas o lo que le dé por guardar guardaba palabras porque tiene muchas tiene un vocabulario extensísimo guardaba refranes porque si no como se los iba a poner a Sancho era porque los había guardado guardaba la imaginación esa de decir por ahí vienen dos la que luego en efecto le copia a Tristan Sandy externe mira un coche por ahí viene ¿quién será? pudiera bien ser alguien que le dieron un adelanto en Indias y esas señoras que vienen dentro quizás sean sus hijas pero quizás no quizás se las trae para acá no sea que se hayan echado unos novios poco pertinentes y aquellos que parecen serían otros si ya me habría yo casado con la hija si no yo y de repente dice ¿de qué vengo? dice de divorciarme ya he hecho toda la historia y me acabo ya de divorciar porque ese tipo de imaginación que es la imaginación de al que le gustan las historias tiene Cervantes la tiene completa y no la usa nunca completa ni siquiera en sus novelas ejemplares Cervantes es un gran contenido nunca nos dice todo lo que él podría hacer con lo que está haciendo y en ese sentido es un humanista en ejercicio es decir él ha aprendido él es un moderno completo él ha aprendido cómo se va a instalar la elegancia moderna en el pensar y en el escribir y no lo ha aprendido todo ya ni de los latinos ni de los griegos sino que es cosa suya directamente y además sabe lo que hace porque de tonto no tenía un pelo cuando escribe en un verso yo le he dado a la castellana lengua el esplendor que ahora tiene sabe perfectamente lo que está diciendo tiene una conciencia de sí muy alta que no resulta ser extravagante yo creo que él pues no es Erasmo no pero ni siquiera es cualquiera de los otros grandes humanistas bueno para empezar la tradición humanista española había que tener mucho cuidado con ella porque tú te metías a humanista y podías acabar en sabe Dios dónde en situación incómoda y teniendo que explicar a alguna gente vestida de dominicano cosas que sabías raramente tú mismo por dónde andabas o sea mejor que no te ocurriera pero él es es un moderno total con una elegancia extraordinaria ¿por qué todos los que quisieron seguir el Quijote nunca lograron desbancarlo? porque no tenían para nada el peso que tiene él cuando él mismo se defiende y le quedan para morir ¿cuánto? cuando hace el prólogo de la segunda parte y le quedan quince días menos quince días son menos y hace eso es su último escrito y se resume a sí mismo y no le da vergüenza humillarse ante su señor al que sigue pidiendo que después de todo lo ampare ese texto es extraordinario cuando los consejos que Don Quijote da a Sancho cuando este tiene que irse a gobernar y le dice estas cosas que entonces ni ahora han fallado nunca si acaso enviudaras cosa que puede suceder esto es prodomo nuestra y con el cargo mejorarás de consorte no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar del que no quiero de tu capilla porque en verdad te digo que todo aquello que la mujer del juez recibiere ha de dar cuenta el marido en la residencia universal donde pagará con él tanto en la muerte las partidas de que no se hubiera hecho cargo en la vida nunca te líes por la ley del encaje toda esta serie de consejos morales constantes que no las hubiera dado mejores ningún latino las ha sacado de Alcalá pues probablemente también pero las ha sacado de la reflexión de un tipo que se pasó en Berbería años pasando hambre y miedo y que se inventa esas maravillosas novelas las novelas de Berbería y de repente se abrió aquel sobre el baño se abre y sale una mano blanca que agita un papel y lo deja caer y nace como que no pero es que aquel día no lo tira otro es alguien que ha estado ha tenido mucho tiempo para pensar pero ha pensado muy bien con ese tiempo que tuvo el tiempo no se lo ha llevado a él por delante él se ha hecho dueño de ello y luego a mí me encanta saber que tuvo éxito pero yo creo que aún sabiendo muy bien quién era no creía que tenía éxito porque siempre lo está intentando de nuevo con don Miguel siempre vemos a alguien que parece que nunca lo ha conseguido nunca lo llevan en andas siempre está bueno a ver la próxima no sé con con qué voy a salir de esta no el Persiles que es lo que él cree su obra magna donde hay tanto del Quijote también porque están muy mezclados y no lo logra él nunca se creyó que el ingenioso Hidalgo era lo mejor que había escrito y una de las cosas mejores que se habían escrito creía que era mejor otras cosas que había intentado así que solo aunque solo sea por eso hay que tenerle mucho amor sí como a todos aquellos que no acaban de saber lo buenos que son es así pero esa en realidad es una conciencia muy moderna lo que acabas de describir de Cervantes pero yo me alegro de que hayas citado los párrafos estos y de que hayas recordado a todo el mundo que en el origen ese libro es una gran broma porque porque hay un elemento de bueno yo no sé lo de la frase está según la cual los niños se ríen con Don Quijote las personas mayores reflexionan y los viejos lloran pues es que yo no he superado la infancia porque yo ayer me estaba releyendo el capítulo de la isla barataria y me estaba tronchando de risa en mi habitación sola pero a carcajadas y eso aparte de que a mí me divierta es que es un es un elemento absolutamente fundamental dentro de esa obra que construye Cervantes no es solamente una reacción del lector es algo que es inseparable de la obra la broma pero la broma además articulada en registros múltiples y además en un juego constante de autorreflexión y de autocontradicción y eso es uno de los elementos más modernos de la obra y también es uno de los elementos que impiden haga uno lo que haga que esa obra sea nunca una obra utópica porque la utopía está reñida con la risa la utopía no es nunca cosa de broma la utopía se la toman muy en serio entonces si pensamos por ejemplo en Tomás Moro bueno la sociedad de utopía es de un aburrimiento mortal ahí no ríe nadie están todos tranquilos todos comen suficiente se visten todos igual todo funciona como un reloj pero la risa está completamente ausente y lo mismo es cierto de la mayoría de los textos utópicos y de la mayoría de las figuraciones utópicas tanto en la novela como fuera de la novela la utopía es una cosa muy seria como decimos en España y en Don Quijote nada es una cosa muy seria todo está ahí para ser puesto en cuestión para jugar con ello y para ir generando múltiples verdades que dialogan unas con otras y eso hace por una parte que el texto sea maravilloso por otra parte que el texto sea inabarcable y desde luego el que sea profundamente moderno pero cualquier intento de intentar muy bien cualquier intento de intentar me ha gustado cualquier intento de cualquier intento intentativo que intentare exactamente pues eso pues cualquier intento intentativo que intentare catalogar esa obra como obra utópica está reduciendo el Quijote de una manera absolutamente patética la broma el humor no son solamente categorías de la risa y categorías liberadoras sino que son categorías que permiten al texto abrirse en direcciones múltiples y además ir superando contradicciones y exclusiones que en otro tipo de discurso sin la risa estarían fijadas o sea es un elemento realmente fundamental y no es utópico si está esta idea de la oposición entre Heráclito y Demócrito Heráclito el que llora Demócrito el que ríe evidentemente Cervantes se afiliaba al segundo grupo nos habíamos propuesto ayer hablar de leer los capítulos dedicados a la insula barataria aunque yo confieso que mi parte favorita de la segunda parte del Quijote es el retablo de Maese Pedro que es espléndido y una escena dentro de otra escena como cajas chinas maravillosas pero yo quería decir aquí algo un poco provocativo que es una idea que me viene persiguiendo desde hace bastante tiempo y es pensar hasta dónde la insula barataria no nos mostraría a Sancho también como una forma de criticar al indiano es decir la figura del indiano ya había entrado ya había penetrado en la segunda parte del Quijote y Sancho con algunas citas preciosas como voy con grandísimo deseo de hacer dineros porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo no hay ninguna alusión política no se asusten o cuando a Sancho lo sientan en la silla tampoco hay ninguna alusión política y pregunta ¿qué dice aquí? porque no sé leer le dicen don aquí hablan de don Sancho Panza dice don entonces se escandaliza de que a todo mundo lo llamen don que es también un tema que llega de América ¿no? el discurso al rusio el discurso que dedica su rusio después que me subí sobre las torres de la ambición y soberbia y desasosiego se han entrado hoy mil trabajos y miserias quiero volver a mi antigua libertad yo no nací para ser gobernador ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos mejor se me entiende a mí de arar sembrar cavar que dar leyes ni defender provincias ni reinos yo creo que aquí hay una vez más una construcción de Sancho como el indiano que fue a ser fortuna y salió trasquilado sí pero esto ahí 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 es donde yo veo una parte que yo no sé si si Cervantes lo quiere conscientemente o no pero a mí no se me quita de la cabeza nunca que cuando la monarquía hispánica está perdiendo realmente el norte porque no avanzará más porque su mayor enemigo Francia se hará mucho más poderosa porque Inglaterra que no es nada está creciendo porque con la reforma que lo intentó no ha podido porque se va a volcar en América y en Asia hasta que pierda Portugal y ya no pueda aparezca la idea de un caballero loco que está loco y que recorre un mundo que cree que es el mundo y no lo es me parece que está relacionada el destino realmente de la corona hispánica con la figura de Don Quijote y que si no fuera así no nos sería una figura tan emblemática tan conocida y tan arquetípica dentro de nuestra vida de las ideas yo creo que había un nexo enorme que no es público ni se ve entre la locura de Don Quijote y la propia locura y pesadilla de la corona hispánica en el momento en que empieza su decadencia y esto no puedo evitar verlo yo quería retomar algo que has dicho Liliana cuando decías que entre la alternativa de un escritor que ríe y un escritor que llora que Cervantes definitivamente sería el escritor que ríe y una de las cosas que yo encuentro más extraordinarias del texto es precisamente el hecho de que es tanto un escritor que ríe como un escritor que llora eso es lo que yo veo en el texto o sea dentro del texto hay hablando de la isla barataria por ejemplo pues claro que yo ayer me estaba muriendo de risa leyéndolo pero te has referido al monólogo final con el rucio y eso de repente cuando ya has llegado cuando ya te has reído como un tonto y has llegado a la conclusión de que aquello es una burrada salvaje y que es para reírse te encuentras con el monólogo este y entonces inmediatamente te tira para atrás y te obliga a otra reflexión y esa es una reflexión del llanto es una reflexión porque finalmente lo que ha hecho Sancho en la isla barataria estaba muy bien hecho es decir Sancho no se ha portado como un imbécil Sancho ha entrado en una farsa que estaba orquestada por otra gente en la que le habían asignado el papel del bufón y él sin saber leer sin tener cultura sin saber de política y vestido como un payaso ha mostrado una sabiduría extraordinaria y entonces al final cuando ya nos hemos reído a gusto Cervantes nos da el tirón y nos obliga a confrontar el hecho de que nos hemos estado riendo pero no de un tonto no de un ignorante no de esto sino de alguien que es todas esas cosas y que al mismo tiempo ha mostrado una gran sabiduría entonces para mí eso es Cervantes y una vez más como el otro tema de la mesa era humanismo y pensando en el genio de Cervantes y que nuestra moderadora no le hemos dado chamba también en cuanto a humanismo yo veo por una parte atravesado todo el clima del Quijote por ciertos debates ciertos temas del humanismo como el rescate de la lectura el hecho de que la lectura nos cambia nos transforma y nos educa la autoeducación un giro importante que hubo también en cuanto a la consideración de las leyes siempre me impresionó que el Quijote está plagado de cuestiones notariales legales entre otras mil cosas y como el hecho de discernir hay un giro en el humanismo repensar lo jurídico propiamente dicho que deja de ser interpretar la ley con mayúsculas para volcarse hacia los casos concretos ver la casuística y esto es un poco también lo que hace Sancho en la insula Barataria entonces también pensar que el Quijote está teñido de ciertos elementos del humanismo está también teñido del desencanto hacia la crisis del primer humanismo que no dio los resultados que se esperaban de él y dio personajes como Sansón Carrasco que es pura espuma es decir habla es pura retórica vacía se equivoca no dice nada y es también una mirada como decía Antonio Muñoz Molina hace pocos días en el Babelia también en el Caballero del Verde Gabán y la llegada a un lugar como este donde hay tranquilidad donde hay libros donde hay una posibilidad de lectura y de diálogo cordial con el otro lector son todos temas que es decir quisiera sintetizar por una parte temas como humanismo y utopía podemos encontrarlos entre los mil entramados de todo el Quijote sobre todo en la segunda parte pero también los podemos encontrar en ciertos personajes en ciertos temas y otro tema humanista por excelencia que lo atraviesa es el diálogo otra vez el diálogo serio el diálogo formativo del otro pero también el diálogo en broma como cuando los escuderos replican lo que dicen los señores pero básicamente otro gran protagonista de todo el Quijote es el diálogo pero del diálogo humanista culto selecto está el diálogo de la gente esto me parece también prodigioso yo creo Inés que es hora yo creo Inés que es hora que tú digas algo bueno yo a mí bueno me parece lo que dicen muy interesante yo creo que la utopía que es como un movimiento de ir hacia hacia algún lugar de la misma manera es pensar es caminar escribir y leer también es un andar un andar y un caminar hacia y es cambiar de sitio de hecho hay filósofos que dicen que eso es pensar andar cambiar de sitio y equivocarse pensar errar en el sentido de caminar y equivocarse y aquí viene una pregunta que nace de sus intervenciones dicen que hay un impulso utópico en Don Quijote para transformar el mundo pero fracasa y a mí me gustaría un poco hablar de este fracaso un fracaso que es de alguna manera paradójico que se abre a muchos registros incluido el del humor que reconcilia al lector con el mundo el desencanto se resuelve de manera seria y en broma entonces pues el fracaso es una leccionadora mirada también que nos da Cervantes sobre el mundo que vive no sé si quisieran decir algo al respecto seguimos el orden como lo traíamos a ver si esto sirve para algo esto es del persiles pero ¿qué es lo que cree Cervantes que hay que hacer? él no él desde luego él como quien es no fracasa él como quien es no fracasa probablemente sea un soldado fracasado porque nadie le dio luego empleos ni grandes honores ni le pagó el brazo que ya no se le movía ni y todavía encima dice ríense de mí llámame manco como si hubiera perdido el brazo en una taberna y no en la mayor ocasión que vieron los siglos pero tiene fórmulas dice esta frase es del persiles pero podía estar perfectamente en el ingenioso hidalgo cualquiera parte que se lea de cualquier historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere y vuestra vered créame y como otra vez le he dicho lea estos libros y verá como le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición si acaso la tiene mala él sí tiene esta intención leyendo estos libros mejorarás tu condición si acaso la tienes mala y aprenderás varias cosas que no están en la primera línea que se aprenden de segunda intención o sea según vas leyendo lo que parece que lees estás aprendiendo otra cosa que está por debajo y que está de segunda intención y yo creo que uno de los grandes desafíos puesto que lo poco que el español la lengua de castilla tan ruda y sobre todo cuando suena con mi acento sospecho que algo más ruda como esta lengua lo poco que habitamos en efecto lo poco que ha logrado pasar de momento a lo que consideramos la cultura universal es este libro tenemos la obligación de saberlo absolutamente es un tesoro pero no saber solo lo que pasa que también no de metérnoslo como medicina y de saberlo de verdad de incorporarlo de hacerlo cuerpo propio porque nos vendría bien yo todavía no he encontrado en el quejote un mal consejo no existe nunca ni una cosa que bien mirada no puedas decir así de hacer siempre está así ni que me hagan reírme de algo que me produzca después indignidad haberme reído y me dé pesar no debí reírme de esto porque era indigno digo porque es verdad uno se puede reír pero lo que siente luego no es pesar por haberse reído siente la sabiduría de decir ah solo me fijé en la primera parte hay que seguir entonces yo creo que Cervantes es nuestro gran maestro de ahí que verdaderamente cada vez que la literatura española quiere revivir porque pasa a veces malos momentos a uno y otro lado del charco siempre alguna y alguno de los grandes coge de la mano a Don Quijote y se da un paseo porque siempre está ahí como el maestro que tenemos bueno pues rápidamente lo de los fracasos el fracaso de Don Quijote es obvio el fracaso de Don Quijote no tiene tanto que ver con el fracaso tradicional de las utopías porque las utopías fracasan siempre y fracasan porque una utopía por definición crea un exceso en relación con la realidad histórica por lo tanto en el momento en que la utopía intersecta con la historia pues ese exceso no se puede acomodar y cualquier estudio de cualquier revolución nos demuestra exactamente cómo funciona ese modelo de fracaso en el caso de Don Quijote él fracasa por una razón diferente que tiene que ver con la burla de Cervantes y es porque intenta imponer el modelo de un mundo ideal en una realidad que en realidad desconoce completamente o sea él viene de su pueblo y la razón por la que se ha lanzado a vivir las novelas de caballerías no es porque comprende el mundo alrededor de él sino porque está completamente aislado y ha llegado a intentar desplazar el uno por el otro esa es la razón de su fracaso en cuanto a Cervantes yo estoy convencida de que él escribiendo de Quijote y después de escribirlo no se sintió en absoluto fracasado porque el diálogo final de la segunda parte con la pluma y cuando él dice nació Don Quijote para mí y yo para él eso es la afirmación contundente de que él sabe el valor de la obra y sabe que la obra es de él que él no la él no la no la captura él no la circunscribe pero que es del nació Don Quijote para mí y yo para él es decir es una obra que justifica y valida toda una vida y eso es lo contrario de un sentimiento del fracaso yo me refería más al personaje cuando hablabas del impulso utópico personaje de cabeza del personaje no de la obra por supuesto pero ya de paso hablamos de la obra como Amelia como Amelia introdujo excelente yo en lugar de hablar del fracaso quisiera hablar del triunfo del Quijote en el sentido que lo dijo hoy Julio el Quijote está en el lenguaje ya está dentro de nuestro lenguaje como decía Borges lo bueno no es de nadie es del lenguaje es de la cultura es decir Cervantes logró esta maravilla modélica quedarse dentro de la propia lengua castellana otra cosa otro triunfo del Quijote que también mencionaba Julio es como si todos al leerlo por primera vez sintiéramos que ya lo conocíamos que ya lo habíamos leído antes esto me pasó a mí misma cuando mi papá me agarró una trenza me sentó en un sillón y me empezó a leer el Quijote bueno a partir de allí de todas maneras la risa es anterior las escenas son anteriores la productividad de la imaginación es anterior y están habitando la lengua entonces pienso en que hay que celebrar el triunfo de Cervantes sí ¿puedo leer un trozo? ¿puedo leer un trozo? y ya el público algo tendréis que decir digo yo tendréis alguna idea vale yo voy a leer un trozo por gusto porque él se sabe un maestro no solo de la lengua se sabe un maestro de moral y dice de mí se decir lo pone en Don Quijote que después que soy caballero andante soy valiente comedido liberal bien criado generoso cortés atrevido blando paciente sufridor de trabajos de prisiones de encantos y aunque a poco que me vi encerrado en una jaula como loco pienso por el valor de mi brazo favoreciéndome el cielo y no me siento contraria a la fortuna que en pocos días verme reír de algún reino a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra que a fe mía señor el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de la liberalidad con ninguno aunque en sumo grado la posea por eso querría que la fortuna me ofreciese puesto alguna ocasión donde me hiciese emperador por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos especialmente a este pobre de Sancho Panza mi escudero que es el mejor hombre del mundo entonces muchas gracias ¿alguna intervención del público nada más porque que los dejamos planchados sin esto o sea es un tópico o no es un tópico exacto por ejemplo estaba presentando seguiremos discutiendo la eternidad exacto bueno bueno pues les agradecemos su participación ha sido una conversación muy fructífera y pasamos ahora a cerrar el congreso que con estas intervenciones se clausula a nombre de la dirección de patrimonio cultural de tecnológico Monterrey departamento de patrimonio cultural biblioteca cervantina de todo el equipo le queremos agradecer profundamente a todos ustedes su presencia a todos los que han participado en este congreso internacional todo el staff a todos los muchachos a la gente de la cátedra Alfonso Reyes a la gente de campus cultural en fin la lista es larga a nuestros conferencistas que nos han brindado una enorme profundidad una enorme posibilidad de poder profundizar en esta obra magnífica y que mejor lugar para hacerlo que en este salón Carlos Prieto de la biblioteca cervantina ha sido otro el congreso creo con este entorno este entorno es muy quejotesco si lo queremos ver de alguna manera fíjense que cuando el licenciado Carlos Prieto nuestro donador principal el 6 de noviembre de 1954 da su discurso aquí abajo en lo que es el vestíbulo de la mayor rectoría en ese acto en que él se finiquita ese donativo tan importante de esa colección de quijotes que tenemos allí atrás él daba tres razones por las cuales él donaba al Tecnológico Monterrey esta importante colección el tercero por gratitud al Tecnológico Monterrey no da más detalles acerca en qué consiste la gratitud y en torno a qué el primero hace referencia a que esto constituía un esfuerzo de generar una especie de muro de barrera lingüística contra el Estados Unidos tan cercano una especie de enfoque este enfoque nacionalista de mitad del siglo pasado aquí en México hay que entenderlo quizás en ese contexto pero ante todo igual la cérrimo defensa la cérrima defensa del español llega a tal grado que por ejemplo mi predecesor el doctor Ricardo Elizondo decía usted tenga en cuenta esta ley no escrita aquí no se habla en inglés aquí es la cérrima defensa del español así tal cual era lo que me comentaba y bien el segundo objetivo que yo creo que es extraordinariamente vigente es que él lo que pretendió es ayudar de alguna manera a que estas colecciones ayudaran a complementar la formación técnica de nuestros estudiantes aquí en el Tecnológico Monterrey una formación cultural una formación humanística ciertamente más integral si lo que hemos visto en este congreso ha sido lo variopinto que sigue siendo el Quijote y Cervantes como sigue despertando pasión hasta yo lo veía ayer en la discusión que se da en nuestras mesas después las risas cuando se citan y nos seguimos carcajeando no sé me hace acordar aquello de Aristóteles de decir el ser se predica de muchos modos y de alguna manera este ente ficticio lo que quieran se predica de muchas maneras de tal manera que vamos a tener mucho tiempo más con el Quijote y en Biblioteca Cervantina estamos convencidos de que debemos seguir con nuestra misión es una misión quijotesca pero vamos a continuar mucho tiempo con ella muchas gracias bueno a mí a mí me toca me han pedido clausurar oficialmente el congreso así es que pues declaro clausurado este congreso internacional sobre el Quijote gracias